Eso creo que sí se los voy a dejar a mis hijos para que ellos lo hagan. Laura Zapata revela cómo serán repartidos todos sus bienes y quiénes son sus máximos herederos. Aquí en El Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Ahorita se está poniendo muy de moda entre famosos y tal vez no tan famosos el dejar ya tu testimonio listo. Y esto ante la oleada de inesperadas pérdidas humanas que han surgido en este año ante esta crisis sanitaria de nivel mundial. Hoy estás bien, hoy tu familia está bien, pero ha sido tan inesperado todo que de pronto entre uno, dos días o tres ya están velando a alguien nuevo. Cosa que ha sido bastante lamentable. Pero Laura Zapata no le teme a perder la vida, pero sí a no dejar sus cosas en orden. Y entonces ya ha establecido su testamento. Asegura que ya tiene todo en orden. Y ya dijo para quién van todos sus bienes. Todo lo mío será dividido en dos partes para mis dos hijos, ¿no? Asegura que no tiene nadie más a quien dejarle parte de su herencia, simplemente a sus dos hijos. Así que todo va para ellos dos. Su notario ya le ha tenido todo en orden. Sus finanzas están excelentemente bien. Ella dice que no tiene nada desordenado en su vida, simplemente puras cosas buenas para dejar hacia sus hijos. Lo único que sí mencionó que le hace falta es un nicho. Eso creo que sí se los voy a dejar a mis hijos para que ellos lo hagan. Y es que esto va a poder ayudar a que sus hijos se distraeran durante el duelo cuando pierdan a su mamá. Eso lo mencionó Laura Zapata. También dijo qué tal está su abuelita, Eva, Eva Mange, quien ya tiene bastante edad, ¿no? Y dice que a pesar de todo esto, de que la oxigenación, que sí, cómo está. Bueno, recientemente le checaron la oxigenación y dice que oxigena hasta 97. Que ya ni siquiera ella, que ella se pone el oxímetro y de pronto está en 88, se asusta, se calma y a lo máximo que subes a 92. Imagínate, pero su abuelita dice que come, cena bien, está intacta. Solamente a veces se le va un poco la onda y pues es como de que le marca y le dice no, 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 dile a Laura que ni venga a visitarme, que ya hablamos en la mañana y que estoy muy cansada de todas las cosas que hice en el día, ¿no? Y es como, pues la abuelita no hace nada, pero ya se le deschaveta un poquito la cabecita y entonces, pues de pronto pelea con ella, de pronto ya no, de pronto le dice Laura Zapata a su abuelita, te extraño, quiero besarte, quiero abrazarte y su abuelita le dice yo también. Entonces de pronto le comentan que pues no pueden haber visitas por esto de la crisis sanitaria y la abuelita como que lo entiende y de pronto lo olvida, pero gracias a Dios está muy, muy bien de salud y a esto es cuestión de la edad. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Hizo correcto Laura en hacer su testimonio ya tan pronto? Pues todavía está joven o crees que debió haber esperado un poco más. Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.